La diputada Ivonne Acuña asegura vivir momentos muy difíciles luego de la publicación del médico que la atacó por medio de las redes sociales. Con lágrimas en sus ojos, la legisladora aseguró que sus hijas están bastante afectadas con la situación. Acuña tomó la decisión de interponer una querella por difamación contra el médico en las próximas semanas. Lo que estaremos planteando en los próximos días va a ser una querella y una acción civil. Sobre los detalles de la misma, pues prefiero no referirme, ya que es un asunto que próximamente va a estar en estrados judiciales. Pero esa es la decisión que ha tomado don Ivonne. Lo que ella me comentaba y lo que nos preocupa es un tema muy sencillo, de que la libertad de expresión es un derecho, es un derecho vital que tenemos en Costa Rica, pero se está dando mucho abuso. Se está pasando la línea y es bueno sentar un precedente y eso es lo que don Ivonne está buscando a través de su acción. La diputada asegura que no ha recibido una disculpa formal por parte de Rodolfo Gamboa. Él me agredió y me agredió públicamente, me agredió nacionalmente e internacionalmente, porque hasta de amigos de gente que conozco de afuera me ha contactado y la noticia ha llegado fuera del país. Y yo creo que esto no solamente es algo que ocurre conmigo, es algo que ocurre con muchas personas y con muchas mujeres. Que yo tengo la posibilidad de estar aquí delante de ustedes, tal vez por la investidura que tengo y de poder decirles lo que siento, cómo me siento, cómo me ha afectado, cómo me ha afectado a mis hijas, mi familia. Además afirma que esto es un mensaje claro para que las personas respeten a cada uno de los ciudadanos que no piensen igual que uno. Gracias. Gracias. Gracias.